Salga de la Dico, quien peñe lo coroto Salga, salga de la Dico, quien peñe lo coroto No ta consumiendo, tiene los bolsillos rotos Sillo roto, 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 sillo rot Callo loco, hablando dique ahora eres sicario Pero pa' compre un enfreco tiene que sacar inventario No te voy a mentir yo no soy millonario Pero de mi par de pesos yo tengo lo necesarios De mi par de dede mi par de dede mi par de no soy millonario Pero de dede tengo lo necesario De dede de mi par de dede mi par de dede mi par de no soy millonario Salga de la Dico psychologically No esta consumiéndos si tienes los bolsillos rotos Salga de la Dico simples ¿Quién peñuelo coroto? Salga de la dico. ¿Quién peñuelo coroto? Salga de la dico. ¿Quién peñuelo coroto? Lo está consumiendo y tiene los bolsillos rotos. Es que el hombre no gusta. El hombre gasta. Dominican with money no pregunta cuando es. Dame cerveza, dame romo, dame juco y namo, ey. Que aunque no tenga carro nunca dice que anda a pie, porque siempre anda montado. Es un BMW doble pie. El tipo que está al frente con uno se sufoca. Porque uno tiene dos y él con la cartera rota. El tipo que está al frente con uno se sufoca. Porque uno tiene dos y él con la cartera rota. Salga de la dico. ¿Quién peñuelo coroto? No está consumiendo y tiene los bolsillos rotos. Salga de la chalga, de la chalga de la dico. ¿Quién peñuelo coroto? ¿Quién peñuelo coroto? J.J. En el estudio de Black Team. F.J. 49. 100. Neta, dos y soportados. Aresi. David Ascaña. Luis C. La Bala. Dani Blum. Francisco. El jefe. Tom. J.J. 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 J.J.